Y Microsoft ya está trabajando en un nuevo hardware para Xbox, se ha desvelado algún detalle, el objetivo es poder jugar a videojuegos en streaming utilizando el televisor. Chromecast es el ejemplo claro, al igual que se puede jugar a videojuegos desde un dispositivo como un ordenador Windows o también como un móvil Android, la empresa busca ahora poder hacerlo desde el televisor a través de un sistema que se llama XCloud, sin consola. Esto significa poder ganar jugadores abaratando costes por parte de los usuarios porque tan solo tendrían que utilizar el televisor, el XCloud y ningún mando, siendo compatible además con los mandos de la propia consola. El proyecto se llamará Keystone y sabremos más detalles en las próximas meses aquí en Mundo Televisión, se pueden informar. Mundo Televisión